Rockwriter, very well music, me quiero, pero hoy Desperate sin ti, siento el vacío que me aflige destruyendo La esperanza de un futuro contigo, tanto esperar para ver Confirmar, el peor de los sueños es ahora mi castigo Desperate sin ti, me maltrata el silencio Me acompaña una almohada y el recuerdo de tus besos Una foto sin color, de aquel día entreto Cuando me dijiste era mi fuente de amor La fuente del amor, mi fuente de amor Como explico el corazón que desperto sin fuente de amor La fuente del amor Como explico el corazón que desperto sin fuente La ra 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 Y tanto esperar para vernos firmar El peor de los sueños es ahora mi castigo Déjame decidir, lo maltrato del silencio Me acompaña un empoder y el recuerdo de mi beso Que me subían a las nubes y de aquí yo no bajaba Todo era medio, yo flotando en la nada Donde está la fuente del amor que no acababa El amor me hizo ciego, no entendí que ya jugaba Y aunque sé que merezco algo mejor Me muero de las ganas de sentir su calor Mi dedo de soldado madrugando su cuerpo Y entre meses un beso va a ahogar en sus labios Mi amor, la fuente del amor, mi fuente de amor Como le explico al corazón que desperto sin fuente La 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 Canto, y tanto, y tanto, y tanto esperar para ver confirmar El peor de mi sueño es ahora mi castigo Dejarte sin ti, me maltrata el silencio Me acompaña una almohada y el recuerdo de tu beso Tanto, 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 y tanto que esperé Tanto que esperé Tanto que esperé Tanto que esperé Solo me quedé Solo me quedé Tanto que esperé 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 Gracias.